Una pequeña reseña de casi un siglo de historia. Desde hace más de 90 años, nuestro querido México abrió sus puertas a la comunidad judía ashkenazí procedente de Europa. A partir de ese momento, y ya habiéndonos convertido en orgullosos mexicanos, comenzó nuestro compromiso de crear la Keilah Ashkenazí de México, con el fin de abastecer nuestras necesidades y continuar con nuestras tradiciones. Los servicios y actividades que actualmente ofrece nuestra institución abarcan la mayoría de nuestras necesidades comunitarias. Desde entonces y hasta la fecha, dentro de todas las instancias que componen nuestra comunidad, tal vez la más importante es el Comité de Asistencia y Ayuda, que consiste en auxiliar a toda nuestra gente, que por una u otra razón, tiene necesidad de asistencia de cualquier tipo. Podemos postergar cualquier proyecto, pero nunca dejar a nuestra gente sin apoyo para subsistir o resolver algún problema económico o de salud. Así lo hemos hecho hasta el día de hoy, inspirados en una frase que nos ha acompañado y ha sido la esencia en nuestra historia. Todos somos responsables el uno por el otro. Hoy como ayer, tenemos necesidades básicas que cubrir dentro de nuestra comunidad y necesitamos un soporte para seguir existiendo y poder cumplir con estos compromisos de una manera permanente. Los tiempos cambian y los recursos son cada vez más difíciles de alcanzar debido a la actual situación mundial. Necesitamos nuevos métodos de recaudación de fondos que nos garanticen una existencia y una seguridad duraderas. Es por esto que en el mismo sitio en donde nos consolidamos como comunidad, el Centro Comunitario Mitge Israel, hoy surge una idea tan revolucionaria como lo fue entonces su creación. Esta idea consiste en el diseño y construcción de un edificio de oficinas, ubicado en un terreno que forma parte de este histórico lugar. Este proyecto es parte de un nuevo sistema de autosustentabilidad que avale y resguarde el porvenir de nuestras futuras generaciones y que se integre de manera permanente al bienestar de nuestro país. El edificio de Acapulco 70, en su momento, cumplió las necesidades que requerían, puesto que la gente que vivía en el centro histórico, en las afueras de esta zona, se fue cambiando para la colonia Hipódromo Condesa. Y fue a cumplir un cometido maravilloso, que fue tener su edificio de oficinas, fue tener el templo, fue tener el salón de fiestas maravilloso que tiene, con ese mural de Arnold Belkin. Eso dio a la comunidad en esa época una brillantez y un esplendor maravilloso. Para las nuevas generaciones, para que con este edificio que va a ayudar en la sustentabilidad económica de la comunidad, se puedan hacer otros proyectos. Hoy, nuestro sueño es ya una realidad. Este es el primer proyecto que, gracias al apoyo de nuestras honorables autoridades y de muchos voluntarios, comienza a construirse. Estamos aquí reunidos para colocar la primera piedra de este edificio que será para nosotros una valiosa fuente de ingresos y toda la productividad que de él se logre, será dedicada al apoyo de quienes menos tienen y más lo necesitan. Dejando un ejemplo a las generaciones por venir de cómo habrán de resolver el problema de autosustentabilidad de nuestra comunidad. Con voluntad, inspiración y entrega, pudimos lograr que arquitectos voluntarios de reconocido prestigio lograran cristalizar esta gran idea. Este proyecto es un nuevo parteaguas. Es un nuevo parteaguas para las nuevas generaciones, para esta generación joven que tiene la inquietud de poderle dar una continuidad a lo que viene siendo la comunidad y sobre todo también a algo muy importante, el enfoque y el compromiso que tenemos con México. Es un proyecto corporativo con un área comercial, es un edificio sustentable, es un edificio certificado y lo cual va a dar mucha ayuda a la cuestión urbana de la zona. Y el espacio corporativo, pues obviamente tenemos un espacio de 850 metros por planta, con una extraordinaria iluminación, espacios totalmente abiertos, con una estructura muy amplia, muy estable, adecuada a los estándares modernos de seguridad. A la comunidad lo beneficia de una manera muy positiva, porque los ingresos que se generen de este mismo inmueble va a ayudar a familias necesitadas y al mismo tiempo a instituciones de la misma comunidad y por otro lado instituciones mexicanas que actualmente la misma comunidad ayuda. Queremos aprovechar este momento tan importante con el fin de reconocer a todos y cada uno de los que han participado para lograr este proyecto, que es sin duda el primero de muchos por venir. Sintámonos orgullosos de haber sembrado una semilla para que el día de mañana nuestras futuras generaciones sigan nuestro ejemplo. Agradecemos a las autoridades de la Ciudad de México que nos honran con su presencia por acompañarnos en esta iniciativa tan importante para la comunidad. Reafirmamos que como mexicanos estamos comprometidos con nuestro país y que México siempre contará con nosotros.